El Ministerio de Educación, CERTV y su emisora Radio Nacional AM y FM, conscientes de la importancia de la educación en nuestro país, presentan Alphabeta Radio. Estimados radioescuchas de Alphabeta Radio, iniciamos esta semana con importantes noticias del sector educativo. En esta oportunidad los acompañarán Nancy Polanco y este sub-servidor, Serafín Rodríguez, con interesantes informaciones del Ministerio de Educación. A continuación Nancy presentará los titulares para esta semana. Presentamos los titulares para el día de hoy. Comunidad Educativa recibe eufórica la entrega de la Orden de Proceder para construir la nueva Escuela República de Venezuela. Presentan propuestas para crear programas de fútbol para niños de primaria. Recorren el Pinate para ponerla en condiciones antes de iniciar el año escolar. Niños de la Escuela Pedro J. Sosa participaron del curso de verano 2023, Taller Interactivo de Arte y Cultura. A Yudinga ofrece gratis un curso propedéutico de precálculo para apoyar a jóvenes que quieran estudiar alguna ingeniería en la Universidad Tecnológica de Panamá. Varias universidades presentan al Conea UPA sus informes de autoevaluación en busca de la acreditación institucional. En una nota regional, docentes de varias regiones educativas participaron de una inducción para el uso de guías. Iniciando con las informaciones para esta semana tenemos que el presidente Laurentino Cortizo Cohen, junto con la ministra de Educación Maruja Gorday de Villalobos, entregaron la Orden de Proceder para construir la nueva Escuela República de Venezuela, con una inversión de 19 millones de balboas. Estudiantes, docentes y padres de familia fueron testigos de este histórico hecho. Al fin vamos a tener una nueva escuela. Y eso es importante. Al fin vamos a tener una nueva escuela. La fecha de culminación es septiembre del 2025. Yo la tengo aquí como finales del 2025. Y yo escuchaba al viceministro de una introducción importante sobre lo que se tiene que hacer aquí. El maestro López fue muy claro sobre el tema de la construcción. Habló de calidad de la construcción. Ricardo también. Y Akima también. Y nosotros vamos a estar pendientes de la construcción de esta y otras obras. Muchas ocasiones llego yo, sin avisar, a inspeccionar. Porque además me gusta. Me gusta hacerlo. El viceministro de Educación de Infraestructura, Ricardo Sánchez, señaló que pese a que en tres ocasiones el acto público fue declarado desierto, con una contratación directa se logra cristalizar uno de los grandes sueños de la comunidad de Calidonia. Edgardo Justavino González, estudiante del Instituto Comercial Bolívar, dijo que esta obra, sin duda, mejorará la educación del sector. Escuchemos su entrevista. Esto es muy importante para los estudiantes. Sin duda, esto mejora mucho la educación, la comodidad de los estudiantes a la hora de dar clases. Es evidente que es mejor dar clases en un lugar donde es realmente cómodo y no en un edificio donde sabe que hay muchas complicaciones. Esto es mucho más amplio. Los estudiantes pueden ejercer sus actividades físicas, ¿verdad? Entonces, es importante lo que se está haciendo, lo que está haciendo la ministra, el presidente, por los estudiantes. Y de verdad que es una gran ayuda para nosotros los estudiantes del Instituto Comercial Bolívar. La estudiante, Genesis Canto, dijo que ojalá todos pudiéramos mantener la escuela en buen estado. Me siento orgullosa ya que estoy graduando y me gustaría que otros niños como yo podían apreciar esto y que lo cuiden demasiado, porque es una cosa que están invirtiendo para nuestro futuro como estudiante. Y la verdad me siento orgullosa. La estudiante del Instituto Comercial Bolívar, Milaitis Martínez, afirmó que se siente honrada y feliz por el inicio de la construcción. Escuchemos. Me siento honrada y feliz porque en el día de hoy están arreglando nuestro colegio y algunos que están aquí pronto que van a entrar. Gracias a Dios aquí el colegio se está reparando. Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Fútbol, presentó a la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, la propuesta de un programa de fútbol para las escuelas, dirigido a niños de primaria que se hará efectivo con la firma de un convenio. Bueno, nosotros estamos muy emocionados. Tenemos un programa lindo para la niñez de Panamá, un programa que va a transformar la forma como se desarrolla el fútbol en este país. Y es un programa de fútbol para las escuelas donde nosotros aspiramos a convertirnos en la actividad extracurricular de los niños de Panamá. Hemos encontrado las puertas abiertas del Ministerio de Educación a la implementación de este programa. Es un programa apoyado por FIFA y por la Federación Panameña de Fútbol, donde nosotros vamos a poner todos los recursos para poder tener una actividad extracurricular en la modalidad de fútbol desde mayo a noviembre durante todo el año para los niños de las escuelas primarias de este país. Bueno, este programa es un programa interinstitucional donde se va a desarrollar a través de la Oficina de Desarrollo de la Federación Panameña de Fútbol en conjunto con la Oficina de Asuntos Estudiantiles del Ministerio de Educación, casualmente verificando de que vamos a poder contar con la capacitación para los instructores y para los profesores que tengan la prioridad de la pedagogía del niño, la recreación del mismo, pero cuidando siempre cosas como el cuidado del niño, el respeto a la mujer y a la niña, y ese tipo de cosas que son importantes para la FIFA y para la Federación. Más de 17.000 educadores de preescolar y de primaria inician esta semana el programa de capacitación docente, que se extenderá hasta el 17 de febrero en su primera fase. Hoy iniciamos un nuevo día con el segmento Un Minuto para Ti. Cuando tenemos una situación que ocasiona malestar o sufrimiento, que no puedes resolver solo y que afecta tu bienestar o el normal desarrollo de tus actividades diarias, debes solicitar ayuda. Si eres menor de edad, habla con tus padres, profesores consejeros, departamento de orientación o al gabinete psicopedagógico de tu centro educativo. Y si eres un adulto, solicita ayuda a profesionales de la salud mental. Recuerda que tu salud mental sí importa. Un recorrido en el Colegio Elena Chávez de Pinate determinó qué trabajos hacer a las estructuras de este plantel, ubicado en Juan Díaz, para ponerla en óptimas condiciones e iniciar el año lectivo 2023. La inspección formó parte del programa Con Escuelas 2023. Ricardo Sánchez, viceministro de Infraestructura, se refiere al recorrido realizado en la escuela. Escuchemos. Sí, es correcto. Como ya tenemos programado y todos sabemos, se activó el Con Escuela 2023. Hicimos hoy un recorrido aquí en la escuela de la H de Pinate, junto con la Junta Comunal, la Honorable Imelda Sucre, que nos acompaña, petición del director de la escuela y la comunidad educativa. También nos acompaña la presidenta de los padres de familia, evaluando algunos trabajos que hay que hacerle a la escuela. Ya pudimos revisarlo. El personal técnico que nos acompañó ya está tomando notas y esperemos tener la operativa. Íbamos a encontrar una escuela en bastante buen estado y, sin embargo, como todas, hay que hacerle algunos arreglos y algunas iniciativas que han tenido la comunidad educativa, sobre todo la demolición de algunas estructuras que ya están causando problemas y que pudiera darnos espacio para colocar algunos modulares que le den más capacidad a la escuela. El director encargado del colegio, Mario Mesa, habló de las reparaciones que necesita la escuela. Bueno, nosotros realmente tenemos, como toda escuela, que ya tiene sus años, hay que hacerle un recorrido con respecto a la infraestructura para dar una respuesta a la comunidad educativa. Nuestra escuela es la única escuela de bachiller en ciencias del corregimiento de Juan Díaz, donde tenemos una población bastante grande. Bueno, los temas que se tocaron con el viceministro y el personal que lo acompaña son los temas con respecto a infraestructura, algunas cosas que hay que reparar, algunas rajaduras, cambio de algunos techos, y esos son los típicos que hay prácticamente en casi todas las escuelas. Y que tenemos, y principalmente, la acometida eléctrica, que queremos una respuesta lo más pronto posible para que se pueda beneficiar la población estudiantil. La Junta Comunal de Juan Díaz apoya las labores de mantenimiento, por lo que su representante, Imelda Sucre, explicó el tema. Sí, nosotros nos mantenemos en comunicación con los directores y las necesidades que ellos tengan, que a veces no pueden resolver inmediatamente, nosotros estamos allí. Y también algunas otras coordinaciones que hacemos con los directores, ya sea para limpiezas o ya sea de apoyos que ellos requieran, nosotros siempre estamos atentos a responderles. Más de 20 niños de la Escuela Pedro J. Sosa participaron del curso de verano 2023 denominado Taller Interactivo de Arte y Cultura, con el fin de promover el desarrollo de las expresiones artísticas y crear ese espacio cultural. El estudiante Gabriel Angulo dijo que aprendió a hacer manualidades y compartir con sus compañeros. Escuchemos. Me ha encantado mucho porque nos ayudan, hacemos actividades, eso para que avancemos más ahora que estamos en la escuela de verano, para que cuando entremos a las clases ya presenciales con nuestros maestros. Entonces me ha encantado esto. He realizado actividades de manualidades, he hecho barcos, he hecho máscaras, he hecho títeres, entonces eso me ha ayudado a avanzar. Los maestros que me enseñaron fue lo mejor, me encantó mucho las enseñanzas, nos enseñaron a bailar y todo eso. La directora del plantel, Eusebia Franco, expresó que los cursos fueron favorables para estos niños del área de Calidonia. Bueno, los cursos han sido favorables. Estoy muy agradecida con la Dirección de Arte y Cultura que haya traído a los profesionales para impartir clases a los estudiantes, a una gran mayoría de estudiantes de la Escuela Pedro José Sosa. Yo quisiera incentivar al Ministerio de Educación que en todas las escuelas, no nada más Pedro José Sosa, en todas las escuelas los niños necesitan del arte, de la música, del desarrollo motor fino, para que los niños puedan tener un buen aprendizaje. Elizabeth Pisa Villamil, directora del Centro de Arte y Cultura, señaló que los niños deben aprender sobre nuestra cultura porque son el futuro de nuestro país. El Centro de Arte y Cultura abrió su cobertura 2023 con excelentes cursos en Calidonia, Betania y Bellavista para todos los estudiantes de nuestro país. Aquí en la Escuela Pedro J. Sosa nos abrió la puerta con 20 estudiantes atendiéndolos en clases de reciclaje, guitarra, folclor, maquillaje y otras actividades. Estos niños necesitan de nuestra cultura, de nuestro folclor, porque ya ellos son el futuro de nuestro país. Aquí serán los grandes artistas de las máscaras, de los títeres, del teatro. Y hoy culminamos con esta actividad muy importante para nuestras comunidades. En la próxima semana vamos a tener clases de bailes de sala con estudiantes de la Escuela Brasil y de la Escuela Pedro J. Sosa. Gracias a la directora de la Escuela Pedro J. Sosa por abrir la puerta a estos niños que son el futuro de Panamá. Hoy iniciamos un nuevo día con el segmento Un Minuto para Ti. Las emociones son un sistema de alarma que nos informa cómo nos encontramos y qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Nuestro cuerpo reacciona cuando no somos capaces de exteriorizar nuestras emociones y comunicar lo que nos está pasando. Te invito a que hables con personas de confianza como tus padres, docentes, departamento de orientación o gabinete psicopedagógico sobre cómo te sientes. Y si eres adulto, solicita ayuda a profesionales de la salud mental. Recuerda que tu salud mental sí importa. Tras detectar algunas falencias en los estudiantes que ingresan a las carreras de ingeniería que ofrece la Universidad Tecnológica de Panamá, la Fundación Ayudinga, en apoyo de la Facultad de Ciencia y Tecnología, dicta un curso propedéutico de precálculo gratuito que le servirá para su nivelación académica. Tenemos entrevista con el presidente y fundador de Ayudinga, Joel Batista Cárdenas. Escuchemos sus planteamientos. En estos momentos, la Fundación Ayudinga, en conjunto con la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Tecnológica de Panamá y su decano, el maíster Juan González, hemos detectado ciertas lagunas de conocimiento o ciertos inconvenientes que vienen los estudiantes al entrar a esta casa de estudios superiores y especialmente los estudiantes que van para las caderas ingenieriles. Para eso se da un curso propedéutico que dicta la misma universidad que se llama precálculo, que es un curso de nivelación para todos los estudiantes que quieren entrar a esa cadera de ingeniería. Nosotros en la Fundación Ayudinga hemos comenzado el día de hoy, jueves 26 de enero del 2023, con sesiones de tutorías totalmente voluntarias, gratuitas y no vinculantes, en las que estamos conversando amenamente con los muchachos, conversando de una manera, explicando los temas, viendo cuáles son las mayores dudas, esos conocimientos que ellos puedan tener, reforzándoles que no suplantan la clase original, sino que más bien es un apoyo, es una tutoría, y lo hacemos de manera totalmente voluntaria, de manera totalmente gratuita, porque sabemos que hay esa necesidad, que los estudiantes quieren aprender y sobre todo que la educación no puede parar. Y en estos momentos tenemos que darle esas oportunidades de aprendizaje a los estudiantes, porque tienen ganas de superarse y sobre todo quieren ser los profesionales que van a construir el futuro de Panamá y de América Latina. Rectores de varias universidades presentaron al Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá, CONIAUPA, el informe de autoevaluación como parte de la acreditación institucional de los centros de educación superior particulares. La ministra de Educación ponderó el trabajo de las seis universidades que iniciaron su proceso. Bueno, nos sentemos muy contentos, agradecidos con Dios con el trabajo que se hace desde CONIAUPA, con la doctora María del Carmen Terrientes y todo el equipo que la acompaña, inclusive con nuestro viceministro administrativo, el doctor José Pío Castillero, que desde el año 2020 inicia este proceso de reacreditación y hoy se va consolidando con acreditación por primera vez de siete universidades y una voluntaria, habiendo alcanzado más del 90% en estos dos procesos y que definitivamente nos lleva a otros estándares de calidad, de rigor científico, de investigación, de planificación y sobre todo de planes de mejora. Hay mucha alegría, sobre todo mucha expectativa de lo que va a generarse con estos cambios en nuestras casas de estudios superiores. La secretaria ejecutiva de CONIAUPA, María del Carmen Terrientes, señaló que un 90% de las universidades han ingresado a su proceso de acreditación. Mire, es muy importante porque ya hoy hasta las universidades pequeñas han entregado su informe de autoevaluación para entrar a los procesos de acreditación. Esto, sumado a las 23 universidades que habían entrado a los procesos de acreditación, nos lleva a que el 90%, más del 90% de las universidades de Panamá han entrado a un proceso donde se verifica la calidad de estas instituciones. Esto se hace por pares externos internacionales y que vienen a verificar esa calidad. Se crea una cultura de calidad dentro de las mismas instituciones que garantiza esa mejora continua de la educación superior del país, que es tan importante no solo para el país, sino también para la región. Liliana Piñero, rectora de la Universidad Euroamericana, dijo que el informe de autoevaluación permite profundizar las funciones sustantivas que realiza la universidad. Sí, para todas las universidades particulares hoy, como decía, es un día de júbilo porque nos ha permitido llegar a la fase final de la entrega del informe de autoevaluación institucional que nos permite ahondar, profundizar en todos los procesos de las funciones sustantivas que viene realizando la universidad a nivel de la academia, la docencia, la investigación y la gestión. Entonces, para nosotros es de gran júbilo debido a que hemos podido cumplir con cada uno de esos procesos en mejoramiento de la calidad de la educación de Panamá. Hoy iniciamos un nuevo día con el segmento Un Minuto para Ti. El estrés es el conjunto de reacciones fisiológicas que nos prepara para la acción, pero cuando el estrés es muy frecuente o es tóxico, puede perjudicarnos desfavorablemente. Tanto los padres de familia como los docentes debemos garantizar un ambiente familiar escolar que fortalezca el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, brindándoles amor y confianza, siendo modelos a seguir y educando sin violencia física ni emocional. Recuerda que tu salud mental sí importa. Representantes de los Ministerios de Desarrollo Social, Educación y Salud se reunieron con el fin de organizar la Comisión Técnica de la Ruta de Atención Integral, ahora conocida como RAIPI, a la primera infancia en Panamá 2023. La directora de Educación, Ebi Lerner, amplió el tema. Esta es la primera reunión del Comité Técnico de Atención Integral a la Primera Infancia, como fue establecido en la Ley 171 y reformado por la Ley 285 del 2022, donde uno de los temas fue la activación del subsistema de primera infancia y el funcionamiento del esquema de gobernanza. El Ministerio de Educación estará presente para apoyar con la coordinación de la RAIPI y la Junta Directiva del Sistema, a través de un equipo interdisciplinario representado por los comisionados técnicos de la institución que proporcionarán de manera articulada, intersectorial e interinstitucional las tomas de decisiones y gestión técnicas que estén vinculadas a la implementación de la RAIPI, sobre todo en lo referente a la gestión por resultados, los hitos de realización de las atenciones y servicios de estas. Todas estas acciones se trabajarán como un engranaje en seguimiento a un texto único de política pública de gobierno llamado Contigo en la Primera Infancia, donde daremos inicio a esta importante implementación y dar respuesta coordinada y planificada como Estado para nuestra sociedad, para la comunidad y para las familias que precisan de las atenciones necesarias para el desarrollo infantil temprano. Jorge Yanareas, especialista en Política Social de UNICEF, explicó la importancia de establecer comisiones de trabajo en pro de la niñez y la adolescencia. Escuchemos. Esta es la primera reunión del Comité Técnico de Atención a la Primera Infancia, como fue establecido por la Ley 171 y reformado por la Ley 285 del año 2022. Esta reunión tiene la importancia de que a partir de ahora se van a establecer comisiones de trabajo por temas que van a estar compuestas, cada una de esas comisiones, por todas las instituciones que conforman el sistema. Es decir, es una manera de trabajar multisectorialmente, de manera organizada y planificada en las metas que el Estado se propone alcanzar, que también siguen un documento que es la Política de Primera Infancia Oficial del Gobierno. Esa política se llama Contigo en la Primera Infancia y eso es lo que se va a implementar. Hoy iniciamos un nuevo día con el segmento Un Minuto para Ti. Detenerte y evaluar cómo te sientes es parte de mantener una buena salud mental. Si estás presentando dificultades de sueño, alimentación, dolores de cabeza o si te sientes nervioso, frustrado, asustado, estresado o desmotivado, no te lo guardes. Conversa con personas de confianza como tus padres, docentes, departamentos de orientación o gabinete psicopedagógico. Y si eres adulto, solicita ayuda a profesionales de la salud mental. Recuerda que tu salud mental sí importa. De esta manera concluimos esta edición de Alfabeta Radio, el programa del Ministerio de Educación presentado por Serafín Rodríguez y Nancy Polanco bajo la coordinación de José Somarriba y la edición de Arnaldo Wade, producción realizada desde la Dirección Nacional de Comunicación a cargo de Garibaldo Carrión. Están cordialmente invitados a que nos escuchen en la próxima edición cuando les compartiremos más informaciones. Gracias. 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 Gracias.